¡Pato Pato! Mucho que os gustó la serie Hardcore, de la que aprendí un montón, ¿vale? La verdad, aprendí un montón Y por ello voy a hacer las cosas que hicieron que os gustaron Y las cosas que hicieron que yo no me cansara de ella La primera de ellas, y que tiene que ver con esta serie Es deciros que esta serie no va a ser diaria Es decir, no va a ser lunes, martes, miércoles, siempre, ¿vale? Sino que va a ser una serie que estará, por ejemplo Lunes, miércoles, viernes y domingo, ¿vale? Y después será martes, ¿vale? O sea, esa rutina, un día sí, un día no, un día sí, un día no ¿Por qué? Porque lo que no quiero es que la serie me deje de gustar No quiero obligarme a grabar si no tengo ganas No quiero que sea una serie repetitiva Quiero tener tiempo de ver los comentarios Quiero tener tiempo de organizarme Y por lo tanto creo que la mejor manera sería Plantear esta serie de esta forma En la cual yo tendría tiempo para plantear Serios, no Diferentes cosas y vosotros tendríais tiempo de comentar Yo tendría, no sé, creo que es una buena manera de hacerla Después, otra cosa que me gustaría Es hacerla en 2.0 Porque es algo que os gustó, a la gran mayoría os gustó Pero claro, yo no sé si en esta serie os gustaría ver 2.0 Por lo tanto, me gustaría que en los comentarios me dijierais Si Celo me apetece 2.0 en esta serie O no, Celo no me apetece 2.0 en esta serie ¿Por qué? Para que yo vea La opinión de la mayoría que es la que aplicaré Por lo tanto chicos, me gustaría ver vuestra opinión sobre este tema Este mapa lo jugué hace mucho tiempo Es un mapa que debí jugar hace un año o algo así No me acuerdo Pero que gustó, gustó a bastantes Y el otro día el creador, que es este de aquí De Lanceux HD Me dio un mensaje y me dijo Oye Celo, que he hecho un nuevo mapa O sea, he hecho el mapa otra vez Lo he remasterizado, digamos He hecho una nueva versión Y tiene cosas nuevas Y yo creo que podría hacer una nueva serie Entonces me gustó Le eché un vistazo al tráiler Que por cierto, tenéis el link para descargarlo en la descripción Está por ahí Tenéis un vídeo a su canal Y allí tiene su link en la descripción Y bueno, ahí ya, pues os lo descargáis Entonces Comentar eso Que tengo muchas ganas de empezar esta serie Tenía muchísimas ganas de empezar una nueva serie survival Y no he encontrado cosas que me acabaran de convencer del todo Por lo que al final pues dije Pues tengo ganas de volver a hacer una serie Que ya hice en otro momento Y que salga súper bien Así que voy a tener en cuenta todo lo que hizo que os gustara tanto Serie Hardcore Para hacerlo bien en esta nueva serie Y después Comentar, aparte de todo esto Que el otro día me compré varios juegos Para PC Porque quiero subir más variedad al canal Ya sabéis que es algo Que quiero tener en cuenta Porque sé que es algo que os gusta a muchos de vosotros El tema de la variedad Y por ello pues Encontré una página Que estaba bastante a buen precio Y tal Y compré dos o tres juegos Y tampoco me salieron muy caros Porque en consola estaban súper caros Y en PC siempre son más baratos Cosas de la vida Y bueno os he dejado el link en la descripción Si queréis podéis pasaros Está bastante bien el tema de los precios No sé Yo flipé la verdad Pero bueno Vosotros si queréis os pasáis Miráis Si queréis comprar algo Pues lo compráis Y en cualquier caso Comentar eso Que tengo muchas ganas De empezar esta nueva serie Que tengo muchas ganas Y estoy muy enérgico Estoy tomándome un caramelo ¿Vale? Porque me duele un poquito el cuello Esas cosas de pato malo Y vamos a poner la dificultad En normal Estoy jugando la 1.7.4 Por ello no tengo los shaders Pero bueno Ya intentaré tenerlos próximamente Y vamos a empezar esta nueva serie Y empezamos El bonsai ¡Oh! ¡Ay que guay! Es que me acuerdo ¡Ay como mola! Los que seáis fieles al canal Y lleváis mucho tiempo aquí Solamente que os sonará Este mapa Es un mapa que jugué ¡Wow! Que guay Me trae unos recuerdos Lo que os quiero decir es que Aquellos que hayáis visto esta serie Hace mucho O sea los que viste esta serie Desde un primer momento Comentaros que En principio No se parece O sea Lógicamente hay cosas que siguen Estando Pero que ha puesto más cosas Ha puesto más retos Los retos los tengo yo en un Word ¿Vale? Yo me imprimí Bueno tengo un papel aquí al lado Y ahí están los desafíos Que plantea el creador ¿No? Entonces vamos a irlos cumpliendo Siempre que podamos Y ya os digo yo Que tengo muchas ganas De esta serie Vamos a ver este cofre que hay aquí Porque claro ¿Vale? Manzana Brotes Polvo Objetivos en español ¿Esto qué es? Poder 1 Agudeza 1 ¿Hola? ¿Qué es esto? ¡Uh! ¡No! 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 Soy inútil Me cago en Jope He plantado un girasol Y no debía Después que tengo aquí Objetivos Normas Prohibido atrevasar Las vallas del jardín No romper ningún bloque A no ser que lo pongas tú Tienes una mina bajo el bonsai No ir al infierno Vale Y aquí están los objetivos Que vamos a ver Bueno Vale No puedo talar este árbol Porque es el árbol del bonsai Pero oye tío Que es de noche Es de noche Y voy a morir Así que voy a hacer Un árbol rápido Voy a hacer madera Y voy a darme prisa En hacer estas cosas Porque si no luego No tengo tiempo De absolutamente Nada de nada De nada monada Así que Ah bueno Como estoy en 1.7 Veis que hay cosas que son diferentes A los que habéis visto el canal Porque yo no suelo jugar en 1.7 Básicamente bueno Tengo los shaders Y me gusta jugar con shaders Pero sin embargo Esta serie yo creo que va a molar Hasta sin shaders Fíjate tú lo que te digo Eh Voy a hacer todo Voy a hacerme esto por aquí Dejar la mesa Bueno Lo que mola es que no van a aparecer zombies por aquí Porque está iluminado Cosa que me gusta Eh Vale Voy a hacerme un pico rápido Me imagino que habrá piedra aquí Bueno me imagino Yo recuerdo que por aquí había Yo quito todo esto Porque no Esto se puede quitar Lo único que no puedo quitar Son los Son eso Eh Yo recuerdo que aquí había spawns de cerdos Vale Y esta serie me acuerdo que tenía un montón de cerdos Por todas partes Y era bastante agobiante El tema de los cerdos Eh Molaba eh Pero madre mía Que de cerdos Eh Este es Tiene un montón de objetivos Esta serie Creo que también Eh Tengo que ir a Lend Y esas cosas Así que voy a intentarlo Y voy a intentar matar al Wither Eh Me puse No os comenté Vale Porque claro no Uy están viniendo Hola ¿Por qué tienen eso en la cabeza? ¿Qué problema tenéis? O sea ¿Qué os pasa? ¿Por qué tienen cosas en la cabeza? No No lo entiendo Uy que no puedo entrar ¿Qué te pasa a ti? Eh Oye tú Que están muy chetados estos eh Yo voy a pasar de ellos Voy a pasar de ellos Voy a hacerme un pico bueno Y yo voy a ir a mi rollo Voy a llevarme una mesa de crafteo Me voy a la mina Porque es de noche Y yo de noche Con esta peña aquí No me fío nada Estos son zombies eh Lo que pasa es que con un par de texturas Se ven un poquito extraños Pero son zombies Madre mía Que de monstruos Que de monstruos Uy Que vienes tú pa' acá Bueno Tengo hambre también Así que voy a intentar no correr Porque si no Mal empezamos Voy a recoger esto Así tengo ya para hacerme antorchas ¿Ves? Ya tengo para hacerme cuatro antorchas ¡Yuhuu! Quiero ponerme el Faithful Ahora estoy jugando con uno que se llama Motopack Que también me gusta bastante Ya sabéis que juego con este Con el Faithful Y... Iba a decir algo Y me acuerdo Soy así Soy muy listo Mira más calabón Yo necesito comida No necesito nada más Porque es que si no Ya veo yo Que voy a morir en un primer episodio Por no tener comida Es que ¿Cuándo no me pasará algo de eso? O sea Siempre tengo que morir Porque no tengo comida Es muy divertido Es muy divertido Voy a poner las antorchas en la pared Porque como después O sea Se supone que esto Si pico para abajo Hay un montón de capas ¿Vale? Entonces claro Pues voy a intentar Tampoco picar O sea A ver cómo lo explico Si pongo la antorcha aquí ¿Vale? Después quito esto Pues la antorcha se va a tomar por saco Entonces las pongo las paredes Y ya está ¿Sabe? ¿O no sabe usted? Me encanta mi móvil Siempre sonando Móvil 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 Oigo zombies Quiero ir a investigar Tío Me voy a ir a investigar Espera Voy a acabar primero Voy a encontrar algo Es que si no voy a tener que comer comida de zombie Yo aviso Venga Me coge esto Y nos piramos No corras No corras Cerdo pan No corras Cerdo pan No corras Cerdo Uy se está haciendo de día No Lo parecía Lo parecía Wey Ala Y que yo Que yo no estaba Uy yo estoy viendo cosas aquí Diferentes Voy a dejar aquí todo Todo excepto comida Y esto Y voy a ir a matar monstruos Y esas cosas Bueno y esto Y esto Ala No 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 te lleves tanto de esto Que si morimos Vale aquí tenemos monstruos Madre mía que de monstruos Si estoy comiendo de esto Porque No tengo de otra comida Ven para acá Están muy fuertes No corren mucho Y esas cosas Porque corréis tanto Sabéis que a mi me gustan mucho Los mapas survival Siempre me han gustado Siempre tenía una debilidad por ellos Básicamente porque es como Jugar a minecraft Pero con unos No sé Es un rollo que me mola Oye Pero que tenéis Un spawn allí Me imagino Porque si no No tiene otra explicación Esto Que creador más majo ¿No? Vale voy a recoger Todo esto por aquí No viene nadie Perfecto Hombre ya Somos nivel 7 Con la tontería Vamos a ir acercándonos Para allá Espera voy a llevar Mantorchas Y vamos a ir acercándonos Hacia el peligro Que nos acecha Allá abajo Que es bastante significativo Pero bueno Venga Voy a hacerme Unas cuantas más A ver que sacamos De todo esto Voy a tomarme Un poco de carne Podrida Ahora van a venir Encima tienen arco Uuuu Bueno como mínimo He iluminado un poco Yo voy a ir haciendo esto chicos No porque sea un cobarde Que también Sino porque no tengo armadura Delicut tipo Y nos quiero morir Si notáis que estoy Con la vaina taponada Es que estoy con la vaina taponada Como que estoy Estoy refriadillo No Uuuu ¿Por qué corren tanto? Asquerosos Ya Yo veo que este mapa Va a ser difícil eh Me pensaba que no Que iba a ser fácil Pero madre mía Hoppe Tío Hoppe No Madre mía tío Pero si corren más Que los aimball Hombre Si no puedo ir por ahí arriba ¿Sabes? Por aquí arriba Poder acercar No 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 Creo que no Voy a iluminar como mínimo Los alrededores ¿Sabes? ¿Sabes? Así seguro que no spawnean Por aquí Voy a quedar sin comita Es que además mola Porque Estoy en la 1.7 Que no he jugado mucho Y hay cosas diferentes ¿Sabes? Hay girasoles Hay flores de colores Yo sé Mola Y hay esos flascos Mira por ahí viene uno No, no viene Pero yo no tengo antorchas ahora Bah Voy a pasar de los zombies Ahora ya tengo comida suficiente Para ir haciendo cosas Así que paso Paso, paso, paso Paso, paso Paso, paso Lo que sí Celo Lo que sí Algo de madera Porque si encuentro carbón Quiero hacerme antorchas ¿Me entiende o no me entiende? La verdad es que ahora he hecho de menos Hacer 2.0 Porque es más divertido Creo yo No sé ¿Sabes? Ahí ver cómo hago las tonterías Cómo reacciono No sé Si vosotros os gusta Lo comentáis Y será 2.0 Y si me decís Celo no quiero 2.0 No quiero Pues ya está Si la mayoría dice que no Pues Celo se callará Bueno se callará no Hablará Pero no lo veréis Ya está Y magia potagia Celo se calla Vale Uno de hierro Por fin Bueno bien 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 Oye no está mal He encontrado uno de hierro ¿Por qué pico aquí? Pues no Ah mira mira ¿Ves por qué pico aquí? Es que yo ya lo sabía chicos ¿Qué os pensáis? Que está picando Sin sentido No por favor Es que pensad eso De mí Ah Inocentes que sois Inocentes Yo si pico Es porque sé que hay algo A ver que yo tengo ese don Tengo el don de la De la suerte El don de la fortuna Yo me acuerdo que tenía un profesor Que decía que la suerte No se consigue Sino que se gana Es algo que yo creo que también Es así O sea Una persona que está todo el día Tirada en el sofá Por decir un ejemplo ¿Vale? Y quiere ser cantante Pues dudo que venga alguien a casa Y le diga Ah mira Te vamos a hacer un contrato De 50.000 años Cobrando no sé cuánto Y vas a conciertos No Seguramente no lo va a conseguirlo Estando en el sofá Por tanto Ese Ese Pensamiento Que me inculcó ese profesor Que por cierto era muy mala persona Porque se portaba muy mal ¿Vale? Y era un profesor muy malo De los típicos Que dice que nunca llegarás a ser nadie Y cosas de esas Pues Aparte de eso Pues me gustaba esa frase que decía Que es que es verdad Porque si toda la vida No vas a hacer nada Pues No van a llegar las cosas ¿No? Claro Eso es muy bueno Por ejemplo Tú no te pienses Que vas a encontrar diamantes Si no bajas de la mina A buscarlos Güey Porque no los encontrarás Pinche Y tampoco encontrarás Uuuu Mira no voy a ir para arriba Voy a hacerme otra mesa de crafteo Porque me hace mucho palo ¿Sabes? Me hace palo Me hace palo Subir y bajar Tío Me hace palo Soy un vago Ay Celo 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 ¿Qué haríamos sin ti? Si es que Madre mía Celo Madre mía Madre mía Madre mía Esto es muy largo ¿No? Esto no era tan largo Tío ¿Por qué es tan largo ahora? En serio Esto es muy largo No era tan largo Esto Me están timando ¿Cuánto de largo más es? Porque esto no puede ser Tío ¿Me dices en serio? Esto no era tan largo Me están timando Esto es muy largo Yo creo que estoy pegando por un sitio Que no puedo Porque si no No tiene explicación Esto No, no, no No tiene explicación Voy a pasar de ir para allá Porque aquello No es normal Hombre Que de carbón ¿No? Si me dan algo de hierro Ya es que vamos Hago una fiesta Una fiesta Una fiesta No encuentro Hierro Ni diamantes Ni nada Yo que quería ser cantante De ópera Creo Espera, espera, espera Voy a buscar Los cerdos A ver si están en el mismo sitio Que estaban ¿Ya es de día? Sí Es de día Perfecto Vale, pues los cerdos estaban ¿Aquí? ¿Aquí había un cerdo? No, no hay cerdo No hay cerdo ¿Por qué? Yo recuerdo que había cerdos aquí Aquí había uno Y ahí abajo había otros tres Oye, sois muy pesados, eh ¿Por qué no se queman? No será porque llevan algo en la cabeza, ¿no? Oye, que me va a matar el pavo este Hombre, ya Ahora voy a explorar Voy a ir Voy a ver qué hay para allá Porque no entiendo ¿Qué hay allí? ¿Qué hay aquí? ¿Por qué no hacéis todos aquí? ¿Eh? ¿Qué tenéis aquí? Mira, un hueso ¡Hueso! Vaya Bonito lugar ¿Y aquí spawneáis? Pues ya no spawneáis más ¡Hombre, ya! Toma posla Voy a hacer también Otros paritos Uno, dos Uno, dos Voy haciendo pocos Porque tampoco quiero abusar De la confianza Me voy a quedar sin comida otra vez, eh Yo aviso Cero, vas a tener que hacer un cultivo rápido Porque... No, ¿y cómo hago cultivo? Si no hay agua Aparte de esta de aquí Porque si no la comida Me da miedo ¿Dónde puede haber comida? A ver, estoy en una cocina Y ahora mismo estoy en un microondas Creo que es esto Placa name end Ah, vale Por aquí se va lento Ok Allá habrá comida 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 Yo creo que voy a ir para allá A ver si ahí está la comida Mira, mira, mira Qué dichos Venga Vamos a ir para allá Puede que haya comida O puede que no No lo sé Yo sé que tengo hambre Mi corazón me pide amor Y... Mi... Barriga me pide comida ¡Ay, qué bonita frase! Esa la tenéis que poner en Instagram Suelo que enamoráis a cualquiera Con esa frase Mi... Mi corazón me pide amor Y mi barriga me pide... Comida Es que tiene que ser algo que rime, ¿sabes? Que rima con amor De comida Algo que rime Con amor y sea comida Ehm... No sé No sé, no sé Ahora mismo Estoy un poco espeso ¿Sabes? Estoy espeso De verdad que no entiendo Por qué los zombies Tienen algo en la cabeza, tío No me cabe en la cabeza Un corfe ¡Oh! Cactus Caña Arena Huevos ¿Y esto? Una bola pequeña Y más huevos Vale, pues con huevos Tenemos un montón de patos Bueno, si salen Claro está Ehm... Y esto de aquí Tiene pinta también que hay algo Aquí... Yo aquí me suena que había algo Pero no puedo romperlo Ah, por aquí ¡Míralo! ¡Uh! Vaca Cabalazas Tocadiscos Flores Sandías Melones Arena Cerdos Y madera ¡Yuhu! Toma, 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 toma Vale, perfecto Uy, ya tengo cosas para comer Ehm... ¿Cómo vuelvo? Andando ¡No! ¡No, no, no! No me digas Iba a volver volando Ehm... No estaría mal, eh Oye, es que me cago en la comida, tío Te lo digo en serio Voy a esperar No me voy a moverme Porque si no Mmm... Se me va la comida Se me va la comida Y no creo que se mueve la comida Yo voy a quedarme quieto No voy a moverme Hasta que pase el tiempo Mientras tanto pensemos en algo bonito Por ejemplo En... En... Algo bonito Algo bonito Un patito Un patito Ocelo ¿Cómo puedes dudar de algo bonito? Oye, ya está, ¿no? Deja de consumir Comida Es que ¿Por qué la comida se va tan rápido? Ya sé que estoy comiendo todo el día, ¿vale? Pero es que no quiero morir Vale Ahora vamos a ir lentamente Sin correr Porque si no ya sabemos lo que pasa Mira, esto es un microondas ¿Veis? Este es el botón de... De calentar Este es el botón de calentar Este es el botón de calentar Este es el botón de calentar Y este es el botón de calentar Y este es el de... El de tiempo El de 30 segundos 30 segundos 30 segundos ¿Sabes? En fin Dejadnoslo estar O sí, porque el mío Tiene un botón Que pone 30 segundos Le das Y pone 30 segundos Le das Y pone 30 segundos más Y así Es muy especial él Ay, ¿qué le vamos a hacer? Hombre, pues con la tontería Hemos investigado cosas Y ya sabemos muchas cosas De ese mapa Que seguro que no sabíais antes De ver este vídeo Así que veis Veis cómo sirven mis vídeos Leñe Leñe Eh, bueno Celo Y ahora Sin más dilación Vamos a empezar A hacer las cosas Seriamente, ¿vale? Vamos a empezar A hacer las cosas Como deben de ser Porque ¿Verdad que no quieres morir? ¿Verdad que no? Pues ya está Pues hazme caso 12 points Goes To Celo Eh, ¿por qué no me No me caben? Ah, vale No me caben flores No me caben flores Mira todo esto por aquí Hombre, ya hace el hombre Oye, no salen ¿Tú cuántas? Bueno, tengo 10 semillas Lo que no tengo es agua Lo que voy a hacer es Con el cubo Es que vais a flipar, ¿eh? Vais a flipar La inteligencia patuna Hasta qué niveles llega ¿Veis? Ya está, no hay nada Perfecto Pues voy a comer ¿Cómo? No como Vale, no como Eh, voy a hacer Aquí Vale Esto lo dejo así Bueno, voy a hacer primero Esto así Ya veréis, ya veréis Vosotros dejadme Dejamos esto aquí Y aquí va agua infinita Entonces ¿Cómo pongo agua infinita? Primero tengo que quemar El A ver si puedo Primero tendría que quemar yo Esto A ver si puedo Dejo quemando esto Con esto me hago Un Eh Cubo Con este cubo Lo lleno de agua Y alrededor voy Cultivando Lo que son las semillas Que las hago crecer Con el polvo de huesos Que tenía por aquí Que me viene genial O sea, el polvo de huesos Creo que ya venía Era especial Era especialmente Era especialmente Era, eh Hecho Para esto Porque para otra cosa No tiene sentido Ay Es que necesito El trigo Para reproducir a las vacas Y así poder matarlas Tener armadura Y todo este tema Y después también Para comer Lógicamente Que siempre viene bien Lo de comer Eh Vale, pues vamos a hacernos un cubo Que sería algo Seguramente no sería lo primero Que tendría que hacer Pero ahora mismo Para comer, sí Vamos a ir a buscar agua Que allí había Creo que puedo cogerla El agua Si no puedo cogerla Ya es que me da algo Voy a comer la manzana Ya sabéis que yo Tengo un problema con la comida Ya lo sabéis Me gusta siempre estar lleno Porque si no Empiezan los problemas Cuando no tienes La comida llena Vamos a ir llenando Sé que estoy corriendo Y eso está gastando más comida Es que no me gusta Minecraft últimamente Por el tema de la comida Os lo juro, eh Hace las cosas más complicadas Ay Molaba cuando Minecraft no tenías que comer ¿Sabes? Cuando solo tenías corazones Podías correr infinito Y no te pasaba nada Ay, la vida Qué fácil Era en aquellos En aquellos tiempos Como te he hecho de venos Alfa Yo te quería Yo te quería ¿Veis? Ya llevo tres mosnillos Y simplemente estoy corriendo O sea En fin, da igual Dejémoslo Si es que yo Con tal de quejarme Me quejo de todo De todo De todo Cero, cállate Eh Te calmas Voy a colocar esto Aquí Y ahora infinito Perfecto Y ahora voy a hacer B Perfecto Uy Eh, eh Por aquí Colocamos Esto por aquí Y ahora Esto también Por aquí Venga Eh, esto no Bueno, da igual Voy a pisar encima Eh Ahora Lo he hecho justo Si es que soy Super pro Super pro El es celopan El es super pro Tututututu Vale Me ha quedado muy claro Uno, dos, tres, cuatro Fico Bueno, este ha ido un poquillo Por allá Pero voy yo Con esto me hago un pan Y con un pan Me lo como Y no me va a regenerar Cuatro Ni de coña Pero bueno Eh Hombre, que tengo otro hueso Otro hueso Aquí, ¿ves? ¡Ole, qué arte que tengo! Arsa ¿Ves? Ya está Ya tengo otro pan Otro pan, 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 pan Lo que no O sea No voy a poder dormir En cincuenta mil noches Porque claro Ahora se va a hacer de noche Y tampoco tengo ovejas ¿No? Ovejas No, no tengo ovejas No tengo ovejas Mmm Muy mal eso Pensaba que tendría ovejas Pero no No tengo ovejas Voy a dejar todo esto por aquí, chicos Porque debo dejarlo Y Voy a despedir mi vídeo por aquí Sí, voy a despedirlo aquí Cuando estaba haciendo de noche Porque soy muy chulo Soy un pato chulo Ya lo sabéis Así que chicos Si os ha gustado el vídeo Podéis dejar vuestros me gustos Vosotros os podéis comentar Si queréis más vídeos de esta serie Hombre, de momento Lo que tengo que hacer es Eh Las dos vacas Hacerles una granja Las dos cerdos Hacerles una granja Los patos Hacerles una granja Cultivos Cosas de esas súper chachis Y si os ha gustado Pues qué mejor que dejarlo Me gusten favoritos A mí me encantaría Si lo hiciera Eso la verdad Me haría muy feliz Lógicamente Porque quiero que esta serie os guste Y si os gusta Pues yo la juego La grabo Y la hago en 2.0 Si vosotros queréis Lógicamente Así que chicos Si os ha gustado Como digo Me gusta Favoritos Suscribíos estáis Y comentad sobre el tema De Ya me sale el nombre Sobre el tema Del 2.0 Si queréis más Y también Os he dejado el link Ya sabéis En la descripción Del tema Del Tanto el mapa Como la página De videojuegos Donde he comprado Yo hace poco Los juegos Que quiero subir Como variedad Al canal Para ser Un youtuber Muy chulo Y muy Muy Muchachis Así que Nos vemos Adiós Chau